Voy a leer un artículo de Abelardo Gamarra, el tunante, llamado Abajo del Puente. Dice así. En Lima Antiguo, el lima limeño, el verdadero Lima, al que el que no lo ve lo estima y el que lo ve lo acariña, va desapareciendo como aquella gente de buena fe cuya palabra de honor era escritura pública. En los barrios de Abajo del Puente y del Cercado queda algo todavía del verdadero Lima. Tres épocas pueden servir de demarcación a las fases de nuestro pueblo y de la capital, y se designarán en la historia con estos nombres. Los tiempos del rey, los tiempos de la patria y los de los chilenos. No tenemos por objeto hoy sino reproducir mucho de los primeros tiempos, anotando ligeramente algo de los segundos. Abajo del puente vive aún ño cerezo, el de los frejoles y las papas rellenas, aquel a quien el poeta popular hizo el ingeniosísimo juego de palabras. Dicen que ño cerezo tiene en cinta su mujer, mas eso no puede ser. Abajo del puente vive Romaní, el de los magníficos tamales y las cenas a medianoche. Allí tiene su casa tendejón, casa del jabonero, donde el que no cae resbala. Hasta el tiempo de los chilenos tenía en el trujillano Montenegro su celebrada picantería, donde la gente criolla iba a comer la suculenta sopa teóloga. Por allí anda todavía Palacios con su histórico claro. Y así decimos porque encumbrados personajes iban a tomarlo en sus coches particulares por abajo del puente están las calles del Chivato, el Limoncillo y los Borricos. Refugium Pecatorum Calles por donde las que eran tapadas de ojo en tiempo del rey suelen hoy hacer sus conquistas a telón descorrido. De abajo del puente han sido Pancho Fierro, el pintor de los tipos populares, y Valdivieso, el dramaturgo de los callejones, que han inmortalizado a Don Silverio, Mamá Gerundia y Perotito. Por abajo del puente anda vive y reina el afamadísimo Salchicha, aquel cantor de quien debió haber tomado segura el verso aquel. Toquen polca, ¿habrá mulón? Que polca, ni que mazurca, cuando un limeño está en Turca, no hay más polca que el cajón. Abajo del puente está el barrio de Malambo, donde abunda la gente alegre, la gente que se divierte, los de cuerda. De allí salen las marineras, mozamalas y cantarcillos picarescos. La ropa de mi negrita no se lava con jabón, se lava con concha de ámbar que penetra el corazón. Tienes una garganta tan pura y bella que hasta el agua que tomas se ve por ella. Por abajo del puente están el Hacho y Amancaes, dos centros genuinos y tradicionales de las diversiones de nuestro pueblo. Por allí está la piedra lisa de la que cantaban. Malaya la piedra lisa, donde yo me resbalé, dame la mano mamita, que yo me levantaré. Allí está Cantagallo, con sus ranchitos de Totora, perdidos entre chilcos, sauces y plantanares. Y entre esos ranchos, el de Monte Blanco, que brinda a los que van a toros desde la mañana, el zancochado y el moscorrofio, más exquisito de Lima. Allí se va a tomar los almuercitos a la rústica. Cada lugar, cada barrio, de los de abajo del puente, necesita una descripción especial, y se presta para mil leyendas de todo género. La puerta de la luna, con sus tiendecitas de vendimia, en las que luce el rachirrachi, el choncholí, los anticuchos, afuera, la vendedora despachando, y tras el mostradorcito de adobes, al son del arpa, los paisanos de pelagatos, soban del mote. Si guasinita, si guasiná, alza la mano, dale nomás. Si pluma de oro tuviera, papel de plata comprara, para escribirte una carta, que mi corazón dictara, guas. Si guasinita, si guasiná, alza la mano, dale nomás. Guas. Y zapateo hasta tumbar la casa. Hoy por hoy, hemos querido anotar únicamente que el sabroso Lima está bajo del puente, que por allí no ha penetrado todavía el faufau moderno, que allí reina el criollismo, y que pasará mucho tiempo hasta que el populoso barrio de San Lázaro cambie de fisonovía cuando la ciudadela sea un paseo elegantemente decorado y la canalización del Rimac una realidad, entonces adiós costumbres populares y aspecto propio de abajo del puente. Para entonces, y a fin de que no se pierda la tradición, he aquí algunos apuntes tomados de Enrique Torres Saldamando, que ha dejado en el tintero el paseo de aguas y que apenas dice algo de la famada piedraliza. El barrio de San Lázaro no tuvo importancia en los primeros años de la fundación de Lima. Solo desde 1591 empezó a poblarse de españoles, pues hasta el año anterior estuvo ocupado por rancherías de indios, que entonces se trasladaron al cercado. Dieronse primero ascenso los terrenos, pero pronto fue redimido el gravamen por los beneficiados, rindiendo considerable producto a las rentas municipales. Era tal la separación que había entre ese arrabal y la ciudad que en 1563 allí se fundó un hospital para leprosos. El ilustrísimo señor arzobispo Loaiza en 30 de abril del año 1563 concedió licencia a Antón Sánchez para que fundase ese hospital y una iglesia anexa para su servicio. No bastaron los bienes que Antón Sánchez poseía ni las limosnas que pudo acopiar para conseguir esa fundación de una manera satisfactoria. Únicamente pudo construir el templo y dos pequeños aposentos para la asistencia de los enfermos. Así permaneció esa casa de misericordia hasta 1606 en que Álvaro Alonso Moreno, Antonio Román de Herrera Maldonado, Sebastián Carreño y Pedro Vélez Roldán se comprometieron formalmente por escritura pública de primero de mayo de dicho año a llevar a término con su propio caudal el que pudiesen a llegar de limosnas. La obra comenzaba por Sánchez en prosecución de su acuerdo formaron hermandad de hermanos 24, dispusieron constituciones y colocaron el hospital bajo real patronato. Las autoridades civil y eclesiástica concedieron por su parte cada una la aprobación necesaria. Notándose después de algunos años que no era muy conveniente el sitio en que se había construido el hospital al lado de la iglesia se acordó mudarlo a las espaldas de ella y así se hizo en 1645. El lugar que antes ocupaba se vendió a particulares para construcción de casos. La caridad pública fue el único auxilio con que contó ese hospital hasta el 22 de diciembre de 1667 en que se despachó real ejecutoria disponiendo que se le aplicase de los reales novenos señalados para hospitales la parte correspondiente a prorato a prorata con los de Santa Ana y San Andrés. Como el hospital estuvo destinado a la curación de leprosos se le dio el nombre de Lázaro y de aquí lo tomó el barrio que es hoy uno de los más crecidos de los cinco cuarteles en que está dividida a la ciudad. El terremoto de 1740 asoló completamente el edificio más la actividad que sus mayordomos desplegaron consiguió en breve acopiar fondos con que atender a su reedificación concediéndose por la autoridad el producto de varias corridas de toros y con este las limosnas que ofreció la generosidad limeña se levantó un nuevo y suntuoso edificio superior en mucho al destruido. En 23 de abril de 1758 se estrenó lo construido celebrándose una espléndida fiesta memorable no sólo por el acontecimiento que lo originaba sino porque dio a la literatura nacional un documento de suma importancia en el sermón que en ella predicó el padre Juan Bautista Sánchez. Desde que empezaron establecerse vecinos de los barrios de San Lázaro quedaron sujetos a la jurisdicción del cura del sagrario de la catedral. Las continuas avenidas del río que imposibilitaban el tránsito hicieron que el ilustrísimo arzobispo Santo Toribio instituyese la iglesia del hospital como vice parroquia de la expresada del sagrario. En 1767 los mayordomos del hospital renovando peticiones anteriormente hechas solicitaron que en atención al crecido vecindario que había allí se constituyese una parroquia lo que sólo era auxiliar consiguiéndose real despacho que así lo declaraba el 19 de enero de 1768 y se mandó a cumplir por el metropolitano en 21 de noviembre y por el virrey el primero de San Lázaro parroquia independiente. En el recinto de este barrio se encuentra la recolección de franciscanos descalzos los beaterios de Copacabana y Patrocinio el conventillo supremo de Santa Liberata que fue casa de estudios de los religiosos de San Camilo el convento de San Francisco de Paula llamado El Viejo fundado para congregación de Cayetanos y ocupados después por los mínimos y hoy cuartel las capillas de San Francisco de Paula el nuevo cabezas y San Lorenzo y la ermita del puente hay además ruinas de la recolección de guía de los frailes agustinos tiene dos hermosas alamedas la de Hacho y la de descalzos formaron esta ocho hileras de corpulentos árboles y la adornaban tres hermosas fuentes con vistosos juegos de agua hoy se haya convertida en un magnífico jardín cercado de una verja de hierro y en el centro ostenta doce buenas estatuas de mármol representando los meses del año colocadas en sus correspondientes pedestales bancos y grandes macetas de la misma piedra están convenientemente repartidos por todo el jardín que a su término tiene una poza con bonito sortidero a cada lado del jardín hay formadas tres calles con ficus y otros árboles apropiados para dar sombra a los paseantes la plaza de toros es el mejor de los edificios del barrio de San Lázaro se construyó con real autorización otorgada en cédula de 24 de noviembre de 1759 su estreno fue en 1803 el barrio de San Lázaro que está separado del resto de la ciudad por el río Rímac estuvo unida a ella desde los primeros tiempos de su fundación por un puente de madera colocado al terminar la calle real hoy girón del correo calle de Lima frente a Montserrat después se construyó otro donde está el actual gobernando el virrey marqués de Cañete en 1556 invirtiéndose mil onzas de oro del erario nacional la obra se promovió por el cabildo de 1551 este puente de piedra y ladrillo fue destruido en parte por una creciente del río en el mes de febrero de 1607 a consecuencia de esto se edificó el de piedra que existe hasta hoy en dirección de la plaza principal a San Lázaro este puente se mandó construir en 1608 por el virrey marqués de Montesclaros y estuvo terminado en 1610 es todo de piedras de cantería tiene 500 pies geométricos de largo está sostenido a lo que se ve por 6 arcos 19 de 19 de elevación defienden el puente los pequeños muros a sus lados del mismo material y sobre los estribos se ha conservado la forma que tiene angular al lado de las corrientes y semicircular al opuesto en estos recodos del muro se ha colocado saliente su parte inferior para que sirvan de asiento en 1838 se puso una vereda de pizarra a cada lado del puente resguardándola del centro por cañones clavados en el suelo sosteniendo cadenas de unos a otros en cada lado estos han desaparecido hoy en la parte sur que es la unión con la ciudad se levantaba un hermoso arco de 30 codos de elevación que fue construido por el arquitecto don Juan de Corral costó 400 mil reales del ramo de ciza la parte baja era de piedra cortada de las canteras de chorrillos el resto de ladrillo y el arco y adornos altos de madera un hermoso nicho se encontraba en el centro sobre el arco y a los lados dos vistosas torrecillas en este nicho estaba una imagen de la virgen de Belén y coronando aquel una estatua de Felipe V una baranda de pullidos balaustres rodeaban esa coronación la estatua fue derribada por el terremoto de 1746 y en lugar de esta se colocó la del tiempo recostado en su lecho en la capillita se puso un reloj que en 1767 al extrañar a los jesuitas se había encontrado en su colegio con destino a la iglesia de San Pedro este reloj tenía dos cuadrantes de cristal que alumbrados por la noche permitían ver la hora en todo momento al destruirse recientemente los cimientos que quedaban del incendiado arco se reconoció que descansaban sobre otro subterráneo que era a continuación del puente de modo que este tiene uno más de los seis que están al descubierto hacia la parte de San Lázaro remata con dos terrencitos de bonita arquitectura en cuyos muros están grabadas las inscripciones que recuerdan las fechas de construcción y de las varias reparaciones que en diversas épocas han efectuado en dicho puente por la parte sur está resguardado el barrio por una fuerte amurada de piedra que limita la alameda de Hacho y por la parte norte con un tajamar del mismo material construido en 1637 quedando con estas defensas acubierto de las inundaciones que varias veces ha sufrido el barrio de San Lázaro lo hemos descrito como era en 1821 a esto solo agregaremos que el hospital fue suprimido en 1825 refundido en el de incurables y su local destinado a varios objetos siendo el último el de cuartel el barrio de San Lázaro es célebre en la historia fue por allí donde los indios sublevados a órdenes de Manco pusieron sitio a la ciudad por marzo de 1536 sosteniéndola hasta el 14 de septiembre en que sin motivo alguno extensible lo levantaron desde entonces se llamó de San Cristóbal al cerro que circundaba el barrio y al pie del que tuvieron su campo los sitiadores por ser ese día el de la celebración de aquel santo hubo en dicho cerro una capilla en recuerdo de ese acontecimiento pero fue derribada completamente en 1784 por orden del arzobispo la reguera a causa del abandono en que naturalmente tenía que permanecer por su situación dando lugar a escándalos que debían impedirse pues aún cuando con el terremoto de 1746 fue casi totalmente destruida no por eso dejaron de hacerse sus ruinos continuas romerías el tunante en Lima el año de 1889 el año de 1889 Gracias por ver el video